Cuando yo pienso en mi tierra Pienso en un lugar hermoso Donde nos damos la mano Donde todos palpitamos Como un solo corazón Cuando yo pienso en mi tierra Pienso en gente solidaria Que con esfuerzo y trabajo Construye un país hermano Con futuro y tradición Con tanta riqueza que el cielo nos dio Si la aprovechamos nos irá mejor Basta de quejarnos con o sin razón Vamos a esforzarnos para ser mejor Viva Venezuela, viva la ilusión Que llevamos todos en el corazón De que en nuestra tierra haya paz y amor Y para nuestros hijos un país mejor La tierra de Venezuela, cuna del libertador De bella naturaleza que nos dio nuestro señor Hay que conquistar el sueño que Bolívar nos dejó Vamos a echarle una mano pa' que todo sea mejor Apartemos del pesimismo Apartemos del pesimismo, conquista tu porvenir Dale una mano a esta tierra Todos vamos a surgir Venezuela, vamos hacia adelante Venezuela, te pone, pone tu corazón Venezuela, viva la ilusión Y ya que todos somos hermanos Viva Venezuela, viva la ilusión Viva la ilusión La ilusión está en la fuerza Venezuela, viva la ilusión Venezuela, viva la ilusión Venezuela con muchos PRI Y todos somos responsables de todo. Y vamos hacia adelante poniéndole corazón. Todos, todos somos hermanos y trabajemos con emoción. Y en la unión está la fuerza y el futuro será mejor. Si todos colaboramos, no tenemos la solución. Echale una mano a Venezuela. La solidaridad está en tu corazón. Está en tu corazón. En tu corazón. En tu corazón. En tu corazón. Gracias.